¡Mamamela! Porque yo tengo a mi Virgen de Guadalupe en la sala de mi casa en un marco de plata y no la ando cargando en un coche destartalado, en un camión guajolotero y mucho menos hecha de yeso cargada por unos nacos que encima van tragando tortas, defecando y cantando horrible. ¡Mamamela! 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 ¡Mamamela tiene que comprender que cada quien manifiesta su devoción como puede! ¡Puede de acuerdo a sus posibilidades! Mira, me vas a disculpar, pero el mal gusto y el buen gusto no tienen precio. Yo le quiero recomendar al peladaje que en lugar de cerrar calles, ir echando cohetes y organizar peregrinaciones que más bien parecen carnavales, mejor récenle desde sus casas. Y así no contaminan el paisaje urbano de la colonia Lindavista, que de por sí ya está de capa caída. Una buena opción, por ejemplo, sería que si la gente no quiere salir, que vea la transmisión desde su casa, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Qué onda! ¡Esa es otra ofensa a la Virgen de Guadalupe! A ver, señores de las televisoras, ¿qué no han entendido el concepto de Virgen de Guadalupe, nuestra madre inmaculada sin pecado concebido? ¿Qué es eso que una bola de pecadores vayan a ensuciar la basílica, cantando todas escotadas que parece que están en un cabareo? ¡Ay! ¡No, no, no! Y una última cosa. Yo no entiendo por qué la Iglesia Católica permite que esté ahí Lucerito, que es divorciada. Porque lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y yo nada más le pido a Dios, que no se vaya a parecer ni en el conde, porque entonces sí, se nos incendia nuestra basílica en ese momento, fíjense. Y yo, miren, ya mejor me despido, como siempre, con las dos M's de María, madre de los mexicanos, y de mamamela. ¡Ay, qué lindo! ¡Eso es un como un choc de mela! ¡No es cierto lo que soy de los dedos! ¡Eso tiene la devolución! ¡Oigan, Pancho Céspedes! ¡Bravo! ¡Otra vez más! Oye, antes de que se acabe el mundo... Antes de que se acabe el mundo, el 21. El 21. ¿A ti qué te han dicho? ¿Que se acaba o no se acaba? Algún mundo se acaba. Por lo menos alguien se va a morir, ese día se le acabará el mundo, ¿verdad? Dicen que los hijos de la ciudad se van... ¿Tú crees? Así que nos vamos todos. Oigan, entonces ya son mis últimos programas, ¿no? Oigan, ¿qué dice la neta? Oye, a ver, Armando Pancho. ¡Qué bueno! Sale hoy, que ya son más de las 12, ¿verdad? Ya, ya. Sale hoy en las tiendas, gracias a Dios, después de dos años, negociando con las disqueras, a ver qué disqueras podía defender mejor. Mira qué bonitos. Oye, y Trae, esta tarde vi llover, nunca más. Será que hoy, como yo te amé, la canción más bonita es Manzanero. Vida, vida, contigo aprendí, pero contigo aprendí, pero eso no es de Manzanero. ¿Ah, sí? Claro. Él es para... Manzanero tiene más de siete días. Claro, tienes que... Perdóname. Señora... Bueno, tampoco soy Roberto Cantor. No, 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 no. Tienes el problema. Me gusta mucho esa canción. Señora, la hice yo. Y la canta él. La señora es tuya. Una de ellas. La... La que tengo por ahí. Oye, sí, porque hoy estas personas que están aquí... A ver, doña. La señora soy yo y soy tuya. Sí, pero hoy yo vengo... Hoy yo soy... Hoy yo vengo de telosexual. Qué bueno, porque yo soy mujer. Somos novios. Entonces... No, 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 no. Procuramos un cariño limpio y puro. Somos como novios. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Ándele, ándele por Cusca. Para que se le quise por Cusca. Dios la castigó. ¡Oye, qué buen asiento! Si te pones en el medio, vas a sentir mejor. Doña Tura, venga. ¡Tura! 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 ¿Usted que es maga? ¿Usted que es maga? Este hombre se hace magia. Pero que no me la desaparezca. Que diga la... No diga la... ¡No diga la... ¡Manchito, no es irrespetuoso! Tienes razón, discúlpeme de ustedes. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Armando Manzanero? Mucha, bro. Con mucha. Esta tarde, Billo Verde es una de ellas. ¿Qué es? Pero me parece... La canción me parece como una película. Esta tarde, Billo Verde, vi gente correr y no estabas tú. Oiga, yo tengo una cosa. Yo creo que es que veo llover, veo gente correr y no veo a nadie. ¡Ah! Pero veo una película francesa, entonces estás llevando la lluvia, buscando la lluvia. Como los paraguas de Echersburgo. La voy a cantar a dueto con... Sí la ves, pero la ves con otro. O sea, que no puedas poner la canción porque... ¿Qué vas a cantar? Vamos a cantar esta tarde, Billo Verde. Sí, a piano. Te extraño, como los ángeles extrañan, en el otoño. A piano él y yo. Esta salió de arriba abajo ahí en el estudio. Nos pusimos que somos huemios. No, no, Manzanero, Manzanero es lo bohemio. Él es la huemia. Es la bohemiada. Sí, señor. Porque más este hombre, el hijo de Manzanero, Juan Pablo, digo, oye, tu papá, ¿por qué no envejece? Y me dice, pues será la piel que tiene, su origen maya, pero Manzanero está igual desde siempre. Sí, siempre, siempre. Igual, sí, es verdad. Él juega a tenis todos los días, por la mañana, y además a él le gustan mucho a las mujeres, se casan siempre. Yo siempre le digo eso, maestro, somos iguales a la máquina. Una cadena, que traes una cadena que le pega al micrófono. Póntela. A ver, ya no se oye, déjenlo, así es inquieto y febril, Pancho Céspedes. No, pero ya me cambio. Cambio, cambio, para ustedes cambio. Oye, a ver, doña Nini, cántese algo de Manzanero. De Manzanero. A ver, quítale al tolba. Oye, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí y le está pidiendo, ¿por qué no me pida a mí nunca? Doña Tura, cántese algo, doña Tura. Híjole, ¿por qué será? ¿Por qué será? A ver, antes de que cantemos, vean esto. El disco, va a haber una gala navideña en el Hotel St. Bridges. ¿Qué le pasó al disco? ¿El disco qué? ¿Cómo qué le pasó? Trae un beso de la doña. La doña le dio un beso. ¿Qué momento me selló el disco? Pues no. ¡Tura! Esto es el 31. Ay, Tura, Tura lo besó. Fue el fregadazo que me dio con la doña. Ya, perdón. Yo le di un fregadazo, perdón. Manzanero quedó un poquito maquillado. Ya quedó. Ahora, esto es importante. En el St. Bridges va a haber una gala navideña. El 31. El 31. Y él está despediendo el año viejo y esperando. Vean, por favor, vean qué bonito está el brochure que han hecho para esta gala. Para la gala. Para la gala. Vean, en serio, qué bonito. La comida dice que es espectacular también. Mira. Siempre, siempre. Y yo ahí. No se puede obligar porque está mejor que la realidad. Acuérdate que si uno trabaja en año nuevo es de buena suerte. Siempre lo he hecho. Yo también y siempre trabajo. Y por eso tenemos chamba. Y si uno después de trabajar tiene lo que se dice vulgarmente la relación, todo el año estarás en el fucking, lo cual está bueno también. Sí, sí. Así que tú después del show a coger. No, no es cierto. Tengo dos invitadas. A ver que me sepa que yo siempre invito dos o tres porque fallo. ¿Dónde la gente puede reservar para ir a verte en San Regis? Ahí directamente en el San Regis, ¿no? Sí, en el San Regis tal cual. Y el disco. Frente a la Diana que es en el Reforma de los que no compran el hotel. Está precioso ese hotel. Y el disco Armando Un Pancho ya está a la venta. A ver, doña Nini, a ver, a ver, vamos aquí a hacer una improvisación. Contigo aprendí. Pero sí, sí. Que al andar de golpa. Nuevas y mejores. Emociones. Contigo aprendí. A conocer un mundo luego. De ilusiones. Aprendí. Que la semana tiene más de siete días. A ser mayores. Mis contadas alegrías. Y a ser dichoso. Yo contigo. Los céspedes lo hacen. ¡Ya se quedó! ¡Ay! ¡Esto es como la... ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Cuentan que cubano vale por dos. Se me nota, se me nota. Cubano vale por dos. Y negro dice que... ¡Y bueno! ¡No! Lo peor es que ni cosquillas le hizo a la doña. Porque la doña tiene un... La doña no se ha olvidado nunca de la primera vez que hicimos el amor ahí. Y desde aquella vez me quedó el pozo de la soledad. Y el beso que pedí yo a ti desde que te escuchaste ahora. Falta la baja, que vi la falta de tu vida. De aquella primera vez me quedó el pozo de la soledad. De ahí no hay una... Tú no te preocupes, Céspedes. Que siempre te extraño. Y te esperaría aquí siempre. ¡Ay! ¡Qué dos mil días! Son mal maestros Céspedes, perdón, pero... La doña se puso más roja que cuando tenía un... ¡Qué bonito! Yo le digo una cosa. La doña a partir de que conoció al señor Céspedes en sus ratos libres, trabaja tragando sables en un cielo. Hemos tenido un momento íntimo, particular, pero bueno, señor. Oye, Pancho, por favor, compren este disto, en verdad. Está en las tiendas ya ahorita, ya ahorita está en las tiendas. Va a estar en digital, en iTunes. También en iTunes, también. Esta era la navideña, ¿Año Nuevo o Navidad? Esto es Año Nuevo. Año Viejo y Año Nuevo. Año Nuevo, Año Nuevo, Año Viejo, al San Regis con el señor Céspedes. Gracias. Vamos a un corte, gracias. Pancho, un placer. Este programa de mano de... Ya tenemos a la gata flora de la noche, que es... ¡Citlali Lemus! Y hasta se calcó. Sí, Tlali, eres la gata flora de la noche, por intrigosa, porque ya sabes qué, lloras, gritas, por poner palabras en nuestra boca, por tirarnos tu árbol. Es una ropa que no traemos, ¿no? Exactamente. Pero ellos no. Aquí uno se ofende, ¿qué ofendimos a los peregrinos? Usted ya se ofendió. Usted nos ofendió a los peregrinos. Me están aquí achacando que somos nosotros. Ay, pero ¿por qué? Yo digo la verdad. Nada más. Mi vieja pelada, en serio. Se acabó el programa, mañana en vivo, martes. Bravo. Bravo. Bravo.